Hay noches sin nombre, son de otro color No pasan tan rápido, se olvida el amor No quiero princesa, que pierdas el sueño Que temas las horas, que no tienen dueño Te traeré dragones, guardianes del alma Que no puedo estar siempre, guardando tu cama Cuando ellos estén, rodeando tu manta Te sentirás libre, un duende con alas Las noches sin nombre, son de otro color Dragones, guardianes, mientras nos creyó Princesa sin cuento, tu mundo sin Dios Me da sed de vino, ni ganas de sol Volveré a buscarte, cuando estés dormida Soñando a amapolas, sin ninguna prisa Te traeré dragones, guardianes del alma Que no puedo estar siempre, guardando tu cama Las noches sin nombre, son de otro color Dragones, guardianes, mientras no esté yo Princesa sin cuento, tu mundo sin Dios Me da sed de vino, y ganas de sol Ya conté este cuento y no conozco dragón Que dejarte en casa mientras no esté yo Te imagino solas en mi habitación Y me da sed de vino Ya conté este cuento y no conozco dragón Que dejarte en casa mientras no esté yo Te imagino solas en mi habitación Te imagino solas en mi habitación Me da sed de vino, ganas de sol Ya conté este cuento y no conozco dragón Que dejarte en casa mientras no esté yo Ya conté este cuento y no conozco dragón Que dejarte en casa mientras no esté yo Te imagino solas en mi habitación Ya conté este cuento y no conozco dragón Que dejarte en casa mientras no esté yo Que dejarte en casa mientras no esté yo Gracias por ver el video